Música Tenemos dos semanas trabajando en esto y ha sido exitosísimo, el éxito de esto reside también en el apoyo del señor alcalde de la licenciada Marta que amablemente han abierto las puertas, la cocina no es fácil y la gente, encontramos gente transparente, hospitalaria, con una calidad moral Y con una calidad para cocinar, mira yo me quedaría todo el año Club de Golf que también nos abrió las puertas, cada uno de ustedes, muchas gracias, felicidades Son 67 en total las que participaron al Club Sol de aquí de Golf que también nos abrió la puerta para impartir el curso ahí Es totalmente gratis, esto es para abrir lo de economía y trabajo para todos, o sea para los apoyos que vamos a dar luego para la gastronomía Estoy en la organización para el desarrollo de este curso con el apoyo aquí de la chef Lulú Pedraza Nosotros venimos de la Secretaría de Economía y Trabajo de parte del contador Fernando Torno Y por parte de la Dirección de Capacición y Competitividad que dirige la arquitecta Aurora Esquivel Estamos disfrutando de esta muestra gastronómica, son muchas mujeres de Allende y unos cuantos chavos también Ya chefs que están participando en estos cursos, estas acciones Y vemos que hicieron una repostería de alta calidad, es el principio de una gran relación gastronómica